¿Qué es el campeonato? Estamos seguros que el campeonato va a ser todo un éxito, va a haber relevancia en las marcas porque además es una pista rápida, es una pista buena para hacer marcas y estoy seguro que el evento quedará con un buen sabor en todas las delegaciones visitantes. Vamos a contar con delegaciones A, bien numerosas, como en el caso de Brasil, que trae a sus mejores atletas, excepto Fabiana Miure, campeona mundial de salto con garrocha, no va a estar asistiendo, de resto viene Maureen Giga, campeona olímpica y todos esos mejores atletas de Brasil lo vamos a tener aquí presente, República Dominicana viene con un contingente de sus mejores atletas, incluyendo a Félix Sánchez, campeón olímpico y uno de los mejores atletas del mundo, 400 con vallas, a Luguerin Santos, campeón de los Juegos Olímpicos de la Juventud, hoy en día es uno de los mejores atletas, de los mejores corredores de 400 que hay en el mundo, también Colombia trae a sus mejores figuras, excepto a Caterine Ibarguen, en este momento, mes de junio, hay muchos eventos en el circuito europeo, además circuitos que son de muy alto nivel y que representan económicamente dinero para muchos atletas, entonces bueno, nos hemos encontrado que normalmente Cuba tiene sus mejores atletas en esta época en Europa y los tiene allá y muy lamentablemente no vienen al Iberoamericano y algunas figuras como Caterine Ibarguen que está haciendo una gira europea, tiene mucha opción de medalla olímpica y bueno, prefirió indudablemente estar en Europa fogeándose con miras al evento olímpico, de tal manera que la merma va a ser relativamente corta, si vamos a tener una merma de algunos mejores atletas, pero en líneas generales nosotros podemos considerar el Campeonato Iberoamericano de Barquisimeto de Venezuela como un gran campeonato por la participación y la cantidad de atletas que van a venir. Una de las mejores selecciones de Venezuela que se vaya a presentar el Campeonato Iberoamericano sea este, por supuesto tenemos el peso del resultado del año 62, que eso es un peso muy importante en la historia del atletismo venezolano, pero nosotros creemos que vamos a superar todos los récords históricos del atletismo venezolano en participación en el Campeonato Iberoamericano y nos estamos atreviendo en este momento ya a adelantarnos y decir que vamos a tener ya un grupo conformado que lo vamos a denominar los superdotados modernos. Así como tenemos los superdotados históricos de los años 60, nosotros creemos que en este Campeonato Iberoamericano va a salir, van a ser los superdotados modernos. Creemos que vamos a conquistar un buen número de medallas de oro, tenemos atletas importantes que nos indican que pueden estar triunfando. Uno de los grandes objetivos nuestros al pedir el evento, aparte del homenaje a los héroes del 62, es que el atletismo se proyecte dentro de Venezuela, que no vean al atletismo venezolano como una cenicienta, sino como un gran deporte en progreso. Además, combinado esto con los clasificados olímpicos, yo creo que esto en el año 2012 es uno de los grandes años del atletismo venezolano. Gracias. 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 Gracias.